¿Qué es el Instituto de Juego y Casino? El objetivo principal de esto es determinar cuál es el inventario de problemas que nos está dejando la gestión anterior para saber luego de ese inventario, obviamente, cuál va a ser la prioridad. Todos sabemos que hoy claramente la prioridad es el pago de sueldo, pero dentro de eso hay un montón de elementos que han pasado desapercibidos en virtud de esa emergencia o esa crisis que está sufriendo la provincia por la falta de pagos de sueldo. Muchas de esas cosas nos hemos ido enterando, por ejemplo, cosas como que se han firmado decretos de aumento de tarifa o decretos de aumento de boleto. Ayer se han hecho pagos muy importantes en la OCEP sin conocimiento de la autoridad entrante. Pago en general, todavía no sabemos, son más de 30 millones de pesos que se han pagado. Las cuentas públicas, cómo están cerrando, las deudas con proveedores, la situación de su personal, o sea, es muy importante, sobre todo porque ha habido organismos como el Instituto de Juegos y Casinos que nos decían que arrojaba pérdidas. Imagínense la gravedad de la situación, o sea, sinceramente, bueno, es algo inédito y, bueno, es gravísimo. La legislatura también se realiza el mismo trabajo, yo también lo pedí específicamente. Así es que todo el Estado provincial va a estar regido por este régimen de auditoría que hoy comienza aquí. Pero lo que más nos importa es por qué el rubro personal, que tenía una pauta de crecimiento presupuestaria del 19% y que podía, con la paritaria, irse a un 35%, creció al 45%. Es decir, allí ha habido posiblemente ingresos de personal que no eran los ingresos previstos y eso hay que revisarlo. No tenemos una fecha precisa del informe final, por supuesto, del informe verificado o aprobado por la auditoría. Ustedes saben que hoy cambia, pero sí vamos a tener todos los informes una vez que procesen toda esta información. Yo creo que sobre fin de año estaremos con los informes elaborados. Ahora ya mañana lo voy a preguntar con precisión para poder dárselos con más precisión cuándo van a estar los informes. Lo importante hoy, bueno, hoy estábamos muy concentrados en ese relevamiento. Dependerá también un poco de cómo encuentren la situación para poder componer todo el cuadro de las cuentas públicas y poder darnos el informe final. Gracias.